Año 1100 antes de Cristo, tiempo de los jueces. Año 1100 antes de Cristo. Año 1100 antes de Cristo, tiempo de los jueces. Deja que jueguen. Año 1100 antes de Cristo. Permitió que fueras una mujer estéril. Tal vez otros dioses te transformen en una mujer de verdad. ¡Vamos, vamos! ¡Niños! Sila. Esa mujer no sabe lo que dice. Viviré eternamente... ...infeliz por no poderte dar un hijo, Manoah. Pero a mi fe jamás renunciaré. ¿Puedo ayudarlos? No se asuste, buen hombre. ¿Son de la tribu de Dan? Sí, así es. Nosotros también somos hebreos y hace poco los filisteos trataron de atacarnos. Pero aquí tampoco están a salvo. Solo le pido un poco de agua para las mujeres y los niños. Después seguiremos nuestro viaje. Nuestra agua es muy poca, pero... Gracias. No temas. Tu fe me trajo hasta aquí. Concebirás y darás a luz a un niño. Ese niño que traerás al mundo. Liberará al pueblo hebreo de todos sus enemigos filisteos. ¡Filisteos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Manuel! ¡Vamos! 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 Fue una ilusión, Sila. No fue una ilusión. Lo vi con mis propios ojos. Fue un mensajero de Dios. Créelo. Me aseguró que tendremos un pequeño y él será capaz de liberar a nuestro pueblo de los filisteos. Ten fe, hombre. Entonces le ruego a Dios que nos envíe de nuevo a ese mensajero y que nos diga lo que debemos hacer, Sila. No beban vino. No coman cosas impuras. Y sobre la cabeza del niño jamás deberán pasar una navaja. del miembro de Dios. ¡Van! 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 Bienvenido al pueblo hebreo, mi pequeño. ¿Cómo logra traernos tanta luz como un pequeño sol? ¡Vamos! Su nombre será Sansón. Siete años después. ¡Abajo! ¡Abajo, abajo! ¡Madre! ¡Madre! Ellos mataron a la mamá de Hidafi. Ella no hizo nada. Esos soldados fueron muy cobardes. Ellos son filisteos, Sansón. Son nuestros enemigos. Y por suerte no atacaron al pueblo entero. ¿Pero no fue Dios quien nos trajo aquí? Si Él liberó a nuestro pueblo de la esclavitud. ¿Por qué no expulsó a los filisteos de nuestra tierra? Recuéstate aquí, hijo. Nuestro pueblo erró cuando no respetó su alianza con Dios. No podíamos adorar nunca a otro ídolo, pero algunos insistieron en hacerlo. Pero ese sufrimiento está pronto de terminarse. ¡Madre! El Señor me aseguró a través de un mensajero que un hombre vendrá a liberar al pueblo hebreo. Y ese hombre eres tú, Sansón. Pero ellos son muchos. Pero tú eres mucho más fuerte que todos ellos, hijo mío. Fue ese mensajero el que nos ordenó que nunca te cortaras el cabello como un voto de consagración a Dios. Debes guardar este secreto. Jamás reveles la fuente de tu fuerza. La fe en el Señor nuestro Dios. No temas, hijo mío. Cuando llegue la hora, estarás preparado. No temas, hijo mío. No, Sansón. Bájame. No, suéltame. Sansón, por favor. Sansón. No, Sansón. Con la mano derecha, así serás. Así, de mismas formas, debes amasar. Muy bien, hijo mío. No, Sansón. No está mal, Hidafé. ¿Por qué, Sansón, provocarlo de esta manera? Si él no le diera mucha importancia, tal vez no lo haría. ¡A trabajar, Eber! ¡A trabajar, Eber! ¡No! ¡Mujeres, vuelvan a sus quehaceres! Con tanta atención voy a tener que descargar yo solo esta carroza. Y es lo que haré. Deberías preocuparte más por el trabajo. En vez de andar mirando a las muchachas por ahí, los hombres se preocupan por tu ausencia. Aquí estoy, papá. Pero estarás de acuerdo en que la presencia de ellas es mucho más agradable. Pues entonces elige una que sea de tu agrado y deja de mirar para todos lados. La estoy buscando, pero no la encuentro. Pero te prometo una cosa. Tomaré por esposa a la primera mujer que toque mi corazón. Valle del Soleque, dominio filisteo. Voy a enviar estos peces a la feria en la primera caravana. Date prisa. No te preocupes, Rudiyu. ¿Y Dalila dónde está? Debería estar aquí ayudándonos. Ella estaba aquí hace poco. ¿Qué tipo de vida cree que llevamos? ¿Se crea una princesa y que nosotros somos sus criados y debemos servirla? ¿Se crea una princesa y que nosotros somos sus criados y debemos servirla? Tu madre necesita tu ayuda y tú perdiendo el tiempo. Vuelvo enseguida. Tal vez esto tenga algún valor. En la feria de Timna. Mírame. Irás con la caravana a ver si cambias esto por algo que tenga valor. No puede hacerme esto. Obligarme a vender mis collares. No tengo joyas y ahora voy a tener que vender las piezas que yo misma hice. Venlo de esta manera, Dalila. Es una oportunidad para salir de aquí y ver a otras personas. Tal vez buscar un destino diferente al de las mujeres del valle. Pero yo no quiero vender nada. Vender no significa que alguien vaya a comprar. Tal vez en Timna encuentres a un pretendiente a la altura de tu belleza, ¿eh? Sí, Dalila. Vamos, sonríe. Vamos. Tienes que estar bromeando, Sansón. Timna. ¿Cuál es el problema, Ever? ¿Viajaremos durante horas para mezclarnos con los filisteos? Tú sabes que esa región está dominada por ellos. Ellos no van a saber que somos danitas. Será divertido, Ever. Divertido para ellos. Si nos atrapan rondando por allá, nos van a colgar de pies a cabeza y nos van a humillar frente a todos. Por lo menos a mí. Yo no tengo tus músculos. Sansón, tú sabes cuánto odio sienten por nuestro pueblo. Yo no voy. Sansón, ni lo pienses. Quédate donde está, Sansón. ¡Ni lo pienses! ¡Ni lo voy! ¡Llego ahí! ¡No iré! No. Vamos, Ever. ¡Vamos! Vamos, Ever. Ay, Sansón, ¿por qué siempre me haces esto? Será divertido. Seguro. Divertido. Muy divertido. Solo a ti se te ocurre. Solo a ti. ¡Timna! Claro, Timna. Pero si está llena de filisteos. Y también llena de filisteas. Ay, Sansón, Sansón. Gaza. Dominio filisteo. No hay otra alternativa. No hay otra alternativa. Debemos dominar la región y exterminar a todos los que se resistan, así sean cananeos o sean los malditos hebreos. Ofrezcan a toda esa gente como una ofrenda a nuestros dioses. Ahora no me molesten más. Largo de aquí. Comandante Abbas. Comandante. Ordena a todas tus cortesanas que hagan mi noche un poco más agradable. Yo misma me encargaré de eso. Disculpe si no es el momento adecuado, comandante. Dime pronto qué quieres, Faluk. Con el respeto y la admiración que le profeso... Dilo de una vez, soldado. Sirvo al ejército filisteo con lealtad. Y no he tenido oportunidad de comandar una tropa. No estás preparado, soldado. Lo estoy. Y quiero probarlo. ¿Qué debo hacer para conquistar su confianza y la simpatía del gran príncipe Inaros? Estaré satisfecho con algunas cabezas de hebreos. Esa gente permisiva e inmunda. Pero, comandante. ¿Cuál es el motivo de tanta determinación, Faluk? Quiero ser un buen servidor. No necesito muchos hombres, solo un voto de confianza. Siendo así, existe una región llamada Zora que está dominada por la maldita tribu de Dan. Está en los límites de nuestros dominios. Y es una tierra muy fértil que no merece ser pisada por esa gente. ¿Y qué debo hacer? Mata a todos los nanitas y expande los dominios filisteos. Tengo la certeza de que el gran príncipe Inaros estará satisfecho con eso. Tengo la certeza de que el gran príncipe Inaros se va a dejar a las que le den NOS con un gran príncipe Inaros Y se va a dejar a las que le den NOS Y se va a dejar a las que le den NOS y que viene a la calle y la parte ARA No, no, no. Feria Libre de Timna. Dominio Filisteo. ¿Acaso somos invisibles? Fue mi culpa. Disculpe. No los provoques, Sansón. Yo no tengo miedo de ellos, Eber. Pero yo sí les temo. Llegar aquí ya fue difícil. Vamos a mantenerlos vivos, por favor. ¿Diferente al Paji? Sí. Mira, ahora que estamos aquí, tendremos que vender algo. ¿No dijiste que no quieres? No me confundas, Dalila. ¿Sabes lo que sucederá si llego a casa con las manos vacías? De nada sirve atormentarnos con pensamientos pesimistas. Escucha eso. Danza, Dalila. Será divertido, danza. Ni pensarlo. Dalila, danza, danza. No, tú me enseñaste. ¿Yo te enseñé? Sí, ¿cómo era? Con las manos. Con las manos, Dalila. ¡Dalila! ¡Eso! Nos estamos divirtiendo mucho. Mis piernas me están temblando de lo divertido que ha sido nuestro paseo. Eber, ¿qué dices? Hay mujeres mucho más bellas en nuestro pueblo. ¿Prefieres que tome a Samara como esposa? No fue eso lo que quise decir. Y yo no lo haría. Conozco bien tus sentimientos por ella. ¿Entonces es tan evidente? ¿Y ella, crees que ella lo perciba tan bien? ¿Tus piernas están temblando? Más respeto, Sansón. Lo pregunto por seguridad. Si llegamos cerca de los músicos, ¿pueden pensar que estás bailando? ¿Cómo se puede hacer? ¿No quieres hacerlo? ¿Tú piernas en el lado? ¡A un lado! ¡Quita esto! Vámonos de aquí, mira. Ven, ven. Quedémonos de aquí, mira. Era el soldado más guapo que he visto en mi vida. Se ven tan imponentes en el uniforme del ejército. Y él me miró. Dalila, ¿me estás escuchando? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Gracias, muchas gracias. Ven, Yeda. No son de aquí, ¿verdad? Con los soldados, mantengan su distancia. Aunque sean verdaderamente lindos, ellos suelen ser violentos. ¿De dónde vienen? Venimos del Valle del Soreque. Vinimos a la feria. No son las únicas que ven en mi casa un lugar de recreo. La mayoría de los hombres la ve de la misma manera. Evaden su realidad y buscan aquí un poco de diversión. No les gustaría quedarse aquí. Les garantizo un buen futuro para las dos. Principalmente a ti. ¿Cómo te llamas? Dalila. ¿Pero por qué dices eso? Hasta el más fuerte de los hombres sucumbiría ante tu belleza. Dalila, Dalila, yo puedo hacer de ti una mujer muy, pero muy poderosa. Sí, muchas gracias. Pero no estamos interesadas. Adiós. Ven, mira. Vamos a ver. Espera, Sansón. Espera. No puedo más. Llévame. Está bien, sube. Anda. Ahora está mucho mejor. A ver si ahora ya dejas de quejarte. Dalila, ya debería estar en casa. Trata de calmarte, Rodiyu. La culpa es tuya. No la educaste como se debe. No seas injusto, Rodiyu. ¿Injusto? Luego de que te amparé cuando fuiste abandonada como un trapo viejo, luego de que te recibí cuando fuiste abandonada por otro hombre, ¿cómo osas llamarme injusto, mujer? Fue, fue sin querer. Sin querer. Ahora me las... Estoy nerviosa. Estoy nerviosa, Rodiyu. Perdóname. No te desanimes, Jidafé. Nuestros antepasados estaban a las puertas de la muerte, viviendo en esclavitud. Y el Señor los liberó. Sabemos que esta tierra ya no es lo que era, Manuah. Y todo indica que la próxima estación no será próspera. El Señor bendecida a nuestra cosecha, Jidafé. ¿Nives de ilusiones? No. Yo vivo de fe. ¿La misma fe que te hace creer que Sansón va a liberar a nuestro pueblo algún día? ¿Y en dónde está él, Manuah? ¿Dónde está Sansón? Más cerca del enemigo que de nosotros. Parece que no forma parte de nuestro pueblo. Parece que no sabe de la miseria y las dificultades que tenemos que pasar para sobrevivir. Tu hijo tiene una fuerza descomunal, pero es más probable que la use para impresionar mujeres que para defender los intereses de nuestra gente. Entiendo tus palabras, Jidafé. Pero yo no puedo dudar de las palabras que oí del mensajero de Dios. ¿Puedes decirle a Sansón para que se preocupe un poco más por la situación de nuestro pueblo? Manuah, si organizamos un ejército, si atacamos a los filisteos... No, 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 Jidafé. Solo morirán mucho antes. Solo eso. No me pidas que haga eso. Cuando Dios lo convoque, Sansón atenderá su llamado. Pues yo creo que el dios de los hebreos estará muy frustrado si realmente eligió a Sansón como juez de la tribu de Dan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Madre. 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 Debes esparcir la ceniza sobre tus tropas. Quiero ver cómo un dios invisible va a salvar a esos danitas. Madre. 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 que busques una mujer en aquel pueblo del mal? Entre los filisteos, Sansón. Yo no busqué a ninguna mujer. Ella me encontró. Nada más justo que sea mía. No provóquese a tu madre, Sansón. No es una provocación. Es que ella realmente llamó mi atención. Mamá, yo no la conozco. Ni siquiera oí su voz. No hay motivo de preocupación. Sansón, tu vida tiene un propósito. No debes desviarte de él. Discúlpame, pero soy un hombre de carne y hueso. Y tengo deseos como cualquiera. El amor no puede ser algo malo, madre. Eso no es cierto, Sansón. El amor por una mujer del pueblo enemigo es algo malo. Es un sentimiento que desorienta, transforma a los sanos en tontos, a los fuertes en débiles. Y en el momento en que la palabra de Dios se cumpla, vas a necesitar de toda tu fuerza, hijo. Mamá, crecí oyendo eso. Y no tiene el menor sentido para mí. Dios te dio la fuerza. Un día te dará el entendimiento. algo malo. No, no, no. No escuché cuando llegaste. Estabas durmiendo. Cuando llegué, encontré a mi mamá llorando. ¿Por qué la golpeas, Udillo? Yo hago las preguntas. Tú respondes. Dime dónde estuviste. En la feria. Tú me obligaste a ir. ¡Mentira! Tú no estuviste en ninguna feria. Estuviste con un hombre. Y dejaste que sintiera tu olor. Y permitiste que te tocara. Estuviste con él como siempre he querido que estés conmigo. Estuviste con él como siempre he querido que estés conmigo. ¡Mentira! 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 Reprende a tu hija. No cumplió con su deber. No, 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 no. Ese hombre me persigue, madre. Él me espía, me observa con maldad. No hablé antes, ¿por qué? Porque lo amas, madre. Ahora ya no sé si tengo miedo, rabia o... No es lo que quieres. No es eso lo que te gusta, que los hombres se vuelan locos por ti. Siembras la semilla y rechazas la cosecha. ¿Qué estás diciendo, madre? Que Rudy Yu es mi hombre, Dalila. ¡No! 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 Entonces, fuiste elegido para una misión en el nombre del príncipe Inarus de Gaza. Timna, dominio filisteo. Mis sinceras felicitaciones, Faruk. Tal vez así consiga tu permiso para ser digno de la mano de tu hija. No guardes resentimientos por causa de las preocupaciones de este viejo padre. Mira a tu alrededor. Yo tengo que elegir bien al hombre que un día asumirá la responsabilidad de hacer que estos granos lleguen a los señores filisteos. Yo te probaré que tu hija y tu patrimonio estarán en buenas manos. Pero los hebreos no tendrán la misma suerte. No. 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 No, no, no. No, no, no. ¿Alguien está sumergido en sus pensamientos o es solo impresión mía? Samara, tú me conoces bien. Aunque lo intentara, no te lograría engañar. Eber me contó sobre la mujer de la feria que te encantó. ¿Es Filistea? Probablemente sí. Pero no me importa eso. Pero tus padres se preocupan por ti. No. Ellos se preocupan por ellos mismos. Por ustedes, pero no lo hacen por mí. Yo estoy seguro de que Dios no verá este amor con malos ojos. Fue él quien la puso en mi camino. ¿Acaso ellos no perciben eso? Nunca te había visto así por otra mujer. Esa expresión en la cara, esa sonrisa. Ella es linda, Samara. La más bella de todas. No veo la hora de encontrarla nuevamente. De tenerla en mis brazos. De protegerla de todo, de cualquier mal. Tal vez ella también necesita de mí. De protegerla de todo, de cualquier mal. Puede ser que no te guste lo que voy a decir, pero tal vez tus padres tengan razón, Sansón. Aunque esa mujer sea tan bella y te haya encantado así, si ella es una Filistea, sabemos que ese amor será imposible. Ningún amor es imposible, Samara. Espero que encuentres la paz en tus pensamientos. Lo voy a intentar. No te asustes. Mantén la calma. Así. Calma. Hueles tan bien. Hueles tan bien. Quieta. Así. linda. Linda. No debes gritar. No te vamos a hacer nada. ¿Vives en la región? Una joven danita. Es bonita para ser de esa gente. ¿También crees en el dios invisible? Pues veremos si se aparece para salvarte. O tal vez mandará a un mensajero, ¿no? O a un protector. Vamos a aprovechar. Ahora que estamos solos. ¡Galila! ¡Galila! Vuelvan por donde vinieron Un hebreo sin miedo ¿Quién lo diría? Sin armas, sin armadura Esto será divertido ¿Cómo te llamas, hebreo? Sansón Pues no creo que tengas muchas posibilidades De proteger a tu pueblo Nunca subestimes a tu enemigo Pensaré en tus palabras mientras mato a tu gente Huye, Samara Avisa a todos en el pueblo ¡Galila! 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 ¿Qué pasa, muchachos? ¿Qué pasa? Los filisteos están atacando al pueblo. ¿Y Sansón? Sansón está allá. Está tratando de detenerlos, pero está solo, Manuel. ¡No, ven para allá! ¡Calma, Sila! ¡Calma! Voy a avisar a los otros. La elección es tuya. ¿Prefieres morir aquí solo o con tu gente? Y aquí no pasa ninguno. Disculpa que te decepcione, Sansón. Eso es incierto. Dalila. Dalila. ¡Dalila! La decisión es tuya, soldado. ¿Prefieres morir ahora o irte con los filisteos? No ilusiones a tu pueblo, Sansón. Tendrán que escoger a otro héroe. Eso lo veremos, soldado. ¡Madre! 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 Mira a tu alrededor, soldado. Mira lo que le sucederá a cada filisteo que pise esta tierra que nos pertenece. Eso lo veremos. Eres un hebreo desgraciado. Eres un hebreo desgraciado.